¡Estoy muy feliz! ¡Me saqué 10 en mi examen final de matemáticas! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! No me sorprende, Valdes es inteligente y siempre está feliz. ¡Gracias! ¡Acabé mi clase de dibujo! ¡Ah! ¿Tienes dibujos? ¡Sí! ¡Mira! La televisión, el radio, el espejo, está muy bonito. Y mira ese carro azul, parece que está nuevo. Y este otro hasta la mesa trae rota. Es lo único que me ocurrió. ¿Y ustedes cómo están? Yo estoy muy aburrido, porque después de los exámenes ya no hay nada que hacer. Sí, eso es cierto. ¡Ya sé! Para que nadie se aburra, vamos a jugar un juego. ¡Sí! ¿Cómo se llama? Pon la cola al burro. Necesitamos un dibujo. Este, yo lo hice. Yo primero. Necesitamos algo para amarrarle los ojos a Vick. Vick, pónselo. Mira, entrego una mascada. Perfecto. Y necesitamos una cola. Bueno. Aquí está. Víctor, ahora lo que tienes que hacer es pegarle la cola al burro. Nosotros te vamos a guiar. Derecho. Derecho. Arriba. A la izquierda. Arriba. A la izquierda. Abajo. Arriba. Arriba. A tu derecha. Ahí. Vaya. Si eres bueno. ¡Tarán! ¡Tarán!